Lo cierto es que el Tribunal Supremo no entra en el fondo donde la cuestión directamente no admite a trámite los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y por el Fondo de Inversión Goldman Sachs Azora. Ahora bien, en el auto sí hace mención a los argumentos del anterior tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dijo que la venta era ilegal porque no se había justificado que aquellas viviendas hubiesen dejado de ser necesarias para el fin por el que fueron creadas, es decir, para dar cobijo, para dar techo a personas en situación vulnerable, personas como Tamara que nos acompaña hoy. Lo primero creo que enhorabuena, aunque estás todavía un poco emocionada, me decías. Pues sí, porque todavía cabe recurso y estamos un poco preocupados todavía, pero muy esperanzados de que esto por fin parece que llega a su fin, que empezamos a ver un poquito de luz al final del túnel este oscuro, en estos años que nos tienen metidos llenos de depresión, de estrés y con un montón de problemas que conlleva el que te veas en la calle de la noche a la mañana. Vamos a empezar por el principio. Tamara, ¿cuándo te dan esta vivienda? ¿Cómo lo celebras? ¿Cómo lo recibes? ¿Has tenido que pasar una serie de requisitos? Entiendo, porque es una vivienda social. Cuéntanos. Pues después de 11 años de batallar con la burocracia, nos adjudican por fin nuestro piso por extrema necesidad y después de que estamos allí viviendo 7 años tan tranquilos, pues nos llega de pronto una carta en Casa Cibeles de que amablemente nos invitan a salir de la casa y ya nos hemos enfrentado a dos desahucios y pues con la preocupación de que nos vemos en la calle porque esta gente ha querido. De extrema necesidad, ¿cuál es tu situación ahora mismo, Tamara? Pues mi situación laboral es que estamos en paro mi marido y yo, esa es la situación laboral. La situación es que este estrés te conlleva a mi marido en tratamiento psicológico, de verdad, tratamiento psicológico. Mis hijos con la misma preocupación de dónde vamos a ir, mamá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Estrés, entiendo, ¿porque os han presionado también de alguna manera o...? Sí, claro, por supuesto, aparte de que bajas al buzón siempre con miedo, pues siempre esperando que llegue una carta que te dice que te vayas, que llaman a la puerta a ver si es una notificación del juzgado, siempre nos han ofrecido, la verdad, nos han ofrecido dinero para marcharnos, cantidades irrisorias, ridículas, por ponernos en la calle y presiones a la vez que es que si usted no se va, la van a echar y eso constantemente. Eso es que a cierto tiempo constantemente te están diciendo que si no te vas te van a echar judicialmente, que si no te vas a dar por tu pie te van a poner en la calle los jueces y así constantemente durante más de siete años. Y ahora, sin embargo, parece que los jueces os van a dar la razón. Parece que sí y espero que de verdad así sea, que de verdad exista un juez que ponga lógica en todo esto, si no hay justicia, por lo menos lógica, de que esta venta no tiene fundamento, de que ha sido todo ilegal y los abogados de la plataforma lo saben y tienen documentación sobre ello y que por favor lo remedien, que yo creo que ya nos toca celebrar un poco. Celebrar un poco, ¿no? Por fin. Por fin. Porque si no, no tenéis la alternativa, entiendo, si estáis los dos en paro, pues evidentemente con el precio de los alquileres. Para nada, no tenemos alternativa habitacional de ninguna clase, ni por nuestros propios medios, ni porque el Estado nos solucione algo, o sea, ni nos dicen nada de realojarnos, ni de algún alquiler social, ni de nada. No nos ofrecen absolutamente nada, nada más que la calle. Así que si en verdad esto se llegará a ejecutar, que espero que no, pues en la calle nos vemos. Bueno, vamos a estar muy pendientes de tu caso y de tantos otros casos que tienen que ver con esta sentencia para muchos histórica del Tribunal Supremo. Bueno, pues estos casos que les estamos contando, tanto el que inició desde Navalcarnero la batalla judicial en el caso de esta mujer que nos está explicando, son solo una parte de todas las personas y familias afectadas por la venta de viviendas. Ustedes van a ver que en su momento se produjeron casi 3.000 ventas de viviendas en la Comunidad de Madrid. Lo tienen aquí, en la Ciudad de Madrid. Se produjeron por parte del Ayuntamiento, las ven marcadas en azul 1.860, por parte de la Comunidad 1.380. Hoy el diario El País publica este mapa, este reparto por zonas, no solo afectó a la ciudad, también, como ven, a prácticamente los principales municipios, los más poblados de la Comunidad de Madrid. La cuestión ahora es qué va a pasar, porque no todas esas personas iniciaron litigios. Hubo algunas que compraron el piso antes de que lo hiciera el fondo y, por tanto, resolvieron la situación, pero hay otros que empezaron un litigio, una batalla legal, como la que ayer resolvía el Supremo y, a partir de ahora, la cuestión es saber si se van a durar esas ventas, si va a tener que la Comunidad o el Ayuntamiento recomprar aquellas viviendas. Vamos a buscar más datos. Nacho Pulido. Caben más pasos en la trayectoria judicial, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y caben también hacerse muchísimas preguntas. La más acuciante de todas es qué va a pasar con aquellas viviendas que ya han sido vendidas a un tercero. Porque, claro, estamos hablando de 2.935 viviendas que la Comunidad de Madrid vendió a un fondo de inversión, pero de estas, 1.159, el fondo de inversión, pues ya las ha vendido a un tercero. ¿Qué pasaría entonces con ese vecino que ha comprado una vivienda al fondo de inversión? Ahora, con esta sentencia que dice que estas ventas han sido ilegales, ¿tendría que abandonar su casa en beneficio de los inquilinos anteriores? Entonces, dicen desde la Comunidad de Madrid que no, que aun en el caso de que esta sentencia fuese definitiva y firme, solo afectaría a aquellas casas que están recurriendo, no a aquellas casas que ya han sido vendidas a un tercero. También nos dicen desde la Comunidad de Madrid que los abogados están estudiando este auto contra el que cabe, insistimos, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y también nos dicen desde la Comunidad de Madrid, y esto lo quieren resaltar, que como ya ha mencionado David Pérez, el consejero de Vivienda, la Comunidad no va a vender vivienda pública a fondos de inversión. Gracias, Nacho. La verdad es que tenemos varias dudas al respecto y le vamos a plantear, por ejemplo, al juez Vega una fundamental. De todas las personas que pueden estar pendientes de esto, estamos hablando de una decisión de ayer del Tribunal Supremo que afecta a una denuncia de Navalcarnero. ¿La resolución final termina resolviendo solo ese caso o el resto de las personas se ven afectadas cuando se toman decisiones en esta línea que parecen ir más o menos en la de cuestionar que se hiciera correctamente aquella venta de vivienda pública? Hombre, yo creo que es extensible a los demás casos idénticos. Aquí vamos a ver, hay dos cuestiones. Una cuestión, digamos, política, es el hecho de la venta de vivienda pública a fondos buitre, lo cual ha hecho que, a diferencia de otras ciudades y de otros países donde hay un parque de viviendas públicas amplio que facilita el acceso a la vivienda de las personas más desfavorecidas, que esa es una de las soluciones que hay al encarecimiento tanto de la compra como del alquiler de vivienda y por otro lado un tema jurídico. Y hay que decir claramente que el tema jurídico es un auténtico embrollo porque es verdad que hay cosas que están claras como qué pasa con los adquirentes de esas viviendas a los fondos buitre que esos son adquirentes de buena fe y que por tanto hay que respetar sus adquisiciones pero más allá de eso el problema está en las demandas que se plantearán contra la Comunidad de Madrid, incluso la propia entidad que adquirió a la Comunidad de Madrid esas viviendas públicas también tiene pensado demandar a la Comunidad de Madrid y pedir daños y perjuicios. Yo creo que es un auténtico embrollo jurídico y habrá que estar atento en los próximos meses y años a ver cómo se resuelve porque la verdad que va a ser muchas las cuestiones jurídicas que se van a plantear. Alejandra Jacinto es abogada de los afectados por la vivienda pública. Alejandra, buenos días. Hola, buenos días María. Nos decía hace unos minutos el juez Vega, menudo embrollo, ¿cómo se resuelve? ¿Hay marcha atrás? ¿Hay posibilidad de, por lo menos, las personas que han demandado que terminen recuperando esa vivienda? Yo coincido totalmente con el magistrado. Es un embrollo jurídico en toda regla y además un embrollo que dura ya siete años y la que nos espera todavía por delante. Efectivamente, en el año 2013 se interpusieron varios recursos contenciosos, varios recursos judiciales contra esta venta. Esas personas yo creo que lo tienen ahora con esta sentencia muy fácil para garantizar que esas viviendas permanecen en sus manos y que no van a ser desahuciadas por este fondo de inversión Azora que opera a través de la marca comercial en Casa Cibeles. Sin embargo, hay una gran parte de estos inquilinos que no pudieron recurrir y no pudieron recurrir porque la propia Comunidad de Madrid no les informó, no les advirtió de que cabía la posibilidad de recurrir esa venta. Nosotros estamos organizando, por supuesto, a todos esos afectados para que evidentemente también reclamen su derecho a la vivienda que es al fin y al cabo lo que les ha sido vulnerado desde hace siete años. Vamos a exigir, vamos a estudiar la vía para instar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y vamos también a estudiar la posibilidad de que este fondo de inversión bueno, no se vaya de rositas. El fondo de inversión era muy consciente de lo que compraba, lo hizo además a través de un concurso público restringido en el que fueron invitados este fondo y cuatro amiguetes más para que nos entendamos y en todo caso vamos a explorar todas las vías como digo, para tratar de retrotraer, para tratar de recuperar toda esta vivienda pública para la Comunidad de Madrid, para el IBIMA y por supuesto para reparar el daño de los centenares de familias que han sido desahuciadas desde hace siete años de forma totalmente ilegal como ha dejado muy claro el Tribunal Supremo. Pero Alejandra, el fondo también ha dejado muy claro que ellos no van a perder dinero ilegalmente probablemente puedan decirle a la Comunidad de Madrid si me lo vas a quitar me devuelves lo que invertí como mínimo. Bueno, el auto del Supremo no dice nada de cómo se va a ejecutar esta sentencia. Es ahora labor de todo el equipo jurídico que estamos trabajando en esto de César Pinto, de Felipe Alonso, de Manuel San Pastor, de Javier Rubio, de mí misma, de ponernos en marcha a ver qué petición exacta hacemos para ejecutar esta sentencia para tratar de que efectivamente el pato lo paguen los verdaderos responsables y no toda la ciudadanía. Estamos en ello, vamos a estudiar las vías legales. Hay que recordar que este recurso de amparo que pretende ahora presentar el letrado de la Comunidad de Madrid es un recurso con un único afán dilatorio que solamente va a causar más daño y sufrimiento a las familias. Es una decisión indecente seguir alargando esta agonía para centros de familias y lo que deberían hacer es asumir este fallo de forma inminente y reparar de una vez por todas este daño y este fiasco que ha supuesto a las arcas públicas y en definitiva a todos los madrileños y madrileñas.